Alvaro, hay un pavo que tiene la banana de oro No, aquí no, cabrón El ataque es seguro, hermano, así que lo entiendo Ya está la polla, eh, de los putos desafíos, chaval Tío, me canso Tío, es que me canso Una, dos, tres No, yo ahora voy a hacer tú un poco Voy a hacer, ¿cómo se dice? Tío, bro ¿De cuánta peña hay aquí, hermano? Me he encargado ya, 7-8 Yo me estoy cargando aquí a gente, en fin Tienes ganar de la teta, si quieres que te lo meta Arrebatado, que me gusta mi pleta Chuchu Chuchu No ha cogido la chapa, ¿no? Sí, ya no me da tiempo Vale, vale Arrebatado con una rubia Que me interesa Pero con esa metal en hidro, ¿qué se sobró? Yo voy a por gente, ¿eh, tú? Arrebatado, ¿qué estás? Pero, ¿y dónde es eso, bro? Y, como si me dices... Y, como si me dices... Se ve, su fila Y, ¿y tú, go? ¿Y tú, go? y 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 19 kills me faltan 10 personitas vamos a dar un poquito también de 150 ese sí que era malo amigo vamos abrando tú que llevo 19 kills amigo que llevo 19 kills brother no es broma qué guapo no es que va esto no que no es más broma cabrón que vas tú vale pues no te lo creas no veis que estoy diciendo que vas tú tío no y aquí hay gente aquí hay gente aquí hay gente está tirando esperando tranquilo bueno si no eh no no hay ahí arriba ahí estáis en escuadrón sí sí pero quedo yo solo te van a meter un cacho ni paso cállate cállate que me están que me están quitando las kills cállate que me están quitando las kills tío me cago en la puta no 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 dónde están no están aquí ah mírale 20 kills amigos 20 kills el puto gilipollas me quedan siete loco siete amigos el agustín 50 y no si te la mima que luego jugando en Nintendo Switch no 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 voy a ir por gente el mío es es 26 o sea 24 perdón 24 tú que lo puedo superar 24 lo puedo superar eh lo puedo superar lo puedo superar compadre lo puedo superar compadre y sube la de youtube hermano lo supero eh pero tengo que hacer tengo que hacer mi mate 24 donde donde está la gente eh se matan no no matéis tío no me lo creo no me lo puedo creer que se están matando no joder vete a rusear te están matando tío venga vete a rusearles estoy yendo estoy yendo no no es la oportunidad de luego de hacerse record de 15 tu oportunidad dale palilla que listo hermano donde están tío espera 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 Es malísimo este Es malísimo, hermano ¿Dónde está? ¿Qué hace? Vale, llevo 21 Vale, me queda un escuadrón Van a ser los buenos Van a ser los buenos Cállate, cállate Cállate, cállate Déjame concentrar, míralos Calla, calla Lo voy a fastidiar Mano, no Vale Se están pegando por abajo, tío No me lo creo No te lo haces, compadre Cállate, cállate No, me quedan tres Me hago 24, como mucho Ya ves Me da igual, pero al menos puede decir Mira, pues me he hecho aquí mi 26 Hostias Me estoy poniendo nervioso, tío Me estáis rayando la cabeza, te lo juro Me estoy poniendo más nervioso Te voy a correr, aquí, aquí, aquí Pues pasa Dame bala Estoy poniendo más nervioso Fuera coña No lo ha disparado Vale, ese ya ha muerto el que he matado yo, ¿no? Sí, ya ha muerto No, si me cargo a los dos 24 Porque este ya le he matado No 24, 24 Es que me están spameando los dos, tío Parece que están haciendo team Me estoy poniendo más nervioso Me estoy poniendo más nervioso Fuera coña No me va, va No me da igual Yo voy a ir a por esto, hermano No, déjame, madre Igual Le mato en el aire, ¿eh? ¡Eh! Está blanco, está blanco, está blanco, está blanco, está blanco, hermano Está blanco Qué pesado huyendo, tío Tú, que me quedan los dos y se van a matar ¡Calla, calla, 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 calla Calla, calla, calla un momento Se están pegando, se están pegando No me lo creo No me puedo creer, me da ese Vale Vale Calla, calla, cállate, cállate, cállate Calla, calla, cállate Que llevo 23, cállate un momentito, tío Cállate, coño Cállate, que como pierda me voy a rayar, cállate Cállate Este pavo donde está, tío Me está rayando este pavo, ¿eh? ¡Eh! Hostia, calla, calla, calla Calla, que no es malo, este no es malo, cuidado Y tienen a Thompson encima Está hermano, tío Está rayando el pavo este, ¿eh? ¿Vale? Ya ves, no es malo, no es malo Calla, calla ¿Cuánto malo me quedan? Bueno, ¿dónde está? ¡Eh, mira! Me come la polla ¡Y tú, la tinta de la otra! Calla, 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 tú, Rubén, cállate, por favor Hermano, tío Uy, Rubén, Hugo, también Déjeme estar Me está rayando este pavo, tú, te lo juro ¿Dónde está, tío? El pesado, hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, que estaba ahí, hermano Que estoy todo nervioso Cállate, cállate Hermano, no tengo balas de escopete No tengo balas de bazooka Hermano, estoy más de nervioso Cállate Tú, te lo juro Cállate, hermano Estoy más de nervioso No sé, hermano No tengo mucho material, eh Y la minigank Y la escarche La minigank La minigank La minigank La minigank La venía perdida La minigank Mano, que estoy Que estoy todo nervioso, hermano Tío, estoy todo nervioso Tío, qué rayada Mano, que no doy una bala Mano, estoy nervioso, tío Me cago en la puta Se queda uno Mano, que no doy las balas Bueno, así tú Mano ¡Vamos, coño! Joder Hermano